Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George y bienvenidos a un nuevo día de nuestro calendario de adviento de Harry Potter. Efectivamente, día 23, ya entramos en la recta final de este calendario de adviento de Poké Pop, de Funko Pop, de Harry Potter. Bueno, vamos a ver qué personaje nos está esperando tras el casillero del día de hoy, día 23. Y bueno, pues si me acompañáis, vamos directamente al lío y vamos a verlo. Así que venga, vamos para allá. Bueno chicos, chicas, recta final, casillero del día número 23. Ya nada más que quedan dos casillas para completar este calendario de adviento de Harry Potter. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ir directamente a ver quién nos está esperando en este casillero del día 23. Vamos a proceder a hacer la apertura. Despacito, ¿vale? Para no romper el calendario. Y bueno, pues aquí tendríamos el personaje, que bueno, efectivamente, no es ni más ni menos que Hermione o el Mayoni. Aquí le tenemos, vamos a sacarla del plástico para verla muchísimo mejor. Ya se echaba en falta completar el trío de protagonistas. Y más cuando Ron, por ejemplo, nos ha salido dos veces con dos aduendos diferentes. Pero bueno, aquí la tenemos. Hermione, el Mayoni, la verdad es que está muy bien este Poké Pop. Está muy chulo, muy bien hecho. Ya sabéis que normalmente, pues al ser tan chiquititos, no tienen un exceso de detalles. Pero en este caso, incluso el recogido, el peinado, el traje, la verdad es que está súper chulo. Y bueno, pues a Hermione le añadiríamos aquí, junto con el trío de personajes protagonistas que les tenemos aquí. Y bueno, pues día 23. Bueno chicos, chicas, pues sí, efectivamente se ha hecho esperar este personaje. Pero bueno, ya por fin ha salido, ya le tenemos. Efectivamente, aquí tenemos a Hermione o el Mayoni. Bastante chulo este Poké Pop. Era un poco lo que os comentaba, que normalmente, pues, estos Funkos tan chiquititos no suelen tener mucho nivel de detalle. Y suelen ser bastante básicos, pero la verdad es que me ha sorprendido porque este en concreto está bastante chulo, bastante bien. Todo lo que es el tema del peinado, el recogido, el vestido, ¿no? Pues la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. Y bueno, pues ya de esta forma completamos el elenco de personajes del trío de personajes principales del universo Harry Potter. Y bueno, pues ya nos quedaría nada más que ver el casillero del día de mañana. Y obviamente, pues estáis todos invitados a seguir el vídeo para ver quién es el último personaje de nuestro calendario de adviento de Harry Potter. También, por supuesto, estáis invitados a participar en los comentarios con vuestras opiniones, qué pensáis, si os está gustando, si os ha gustado en líneas generales el calendario de adviento. Si lo tenéis, no sé, lo que vosotros queráis, que siempre es bastante entretenido poder leeros y saber un poco más qué es lo que vosotros pensáis. Y por supuesto, también daros las gracias por todo el apoyo que vais dándole al canal día tras día. Y la verdad es que se agradece muchísimo y ayuda a continuar subiendo más contenido y más material. Y ya no me enrollo más, chicos, chicas, que estos son vídeos súper rapiditos. Así que como siempre os digo, sed buenos, sed buenas. Y por supuesto, lo más importante, cuidaos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal!